En el marco del 30 de abril, Día del Niño, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer la tasa de niños y jóvenes que trabajan en el país, lo anterior como parte de una encuesta realizada a niños de 5 años hasta jóvenes de 17 años, en presencia de sus padres y que se dedican, hasta cierto punto, a las actividades formales. El coordinador estatal del INEGI en Oaxaca destacó que en la entidad se tiene un universo de poco más de un millón de personas de este sector y de este mismo, 159 mil niños, niñas y adolescentes trabajan en alguna actividad. De estos 159 mil, el 70% no tiene un ingreso real o fijo, dado que la gran mayoría trabaja con sus familiares, ya sean negocios propios, en el campo e incluso en labores domésticas. Oaxaca es del 15%, a nivel nacional es del 10%, eso significa entonces que estamos por arriba del promedio de la tasa de ocupación a nivel nacional. ¿Quiénes están por arriba de nosotros? Porque luego normalmente nos decimos qué entidades federativas están por arriba de nosotros, pues tenemos a Guerrero con el 20%, a Colima con un 16% y Michoacán arribita muy poquito con respecto a Oaxaca. Pero hay otras entidades que están muy por abajo, Chihuahua lo tenemos con el 4,1% de tasa de ocupación, entonces eso ya habla pues de las disparidades que hay entre entidades federativas. Ahora, de ese grupo lo que nos interesa, esos 159 mil niños que son los jóvenes que se declararon que trabajan, datos interesantes que tenemos que decir es que fíjate que casi la mitad de esos niños, el 48% de esos niños que trabajan no asisten a la escuela. Según las estadísticas, 50% de los menores de edad que trabajan lo hacen en el campo, en actividades primarias. Asimismo, el 50% lo hacen porque su trabajo es necesario para llevar recursos a la economía familiar. Ante las cifras, es importante mencionar el tema de la seguridad que deben tener los menores al momento de realizar sus actividades, dado que pueden presentar riesgos y poco más del 15% ha señalado estar en algún momento en dicha situación. La mayoría de los niños en Oaxaca sí trabajan en los quehaceres domésticos. El 76% de los que están en la edad que te comenté, de esa edad de 5 a 7 años, independientemente de que estén ocupados o no propiamente en el trabajo, son población que declararon que contribuyen en los quehaceres domésticos. Entonces, nuestros jóvenes y nuestros niños de Oaxaca, independientemente que no estén dentro del, probablemente el grupo este del trabajo infantil, que están trabajando propiamente, pero sí la gran mayoría de nuestros niños y jóvenes en Oaxaca contribuyen con su trabajo en los quehaceres domésticos. Aquí en Oaxaca los censos económicos nos dicen que tenemos mucha economía de carácter familiar, el micronegocio, donde yo pongo un negocito y entonces los niños contribuyen pues cuidando el negocio, atendiendo el negocio y entonces están participando en esa situación. Una parte importante, ya de las estadísticas también que nos dice esto, es los riesgos en el trabajo. Recordemos que hoy los derechos de los niños, niños y adolescentes hablan mucho de los derechos a asistir a la escuela, la asistencia médica, los derechos que tienen, pero dentro, cuando hablamos del tema del trabajo es que esos niños trabajen en las mejores condiciones posibles, en todo caso. Y en ese sentido, el 4% de los 159 mil niños han sufrido alguna vez un riesgo de trabajo. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.